Las declaraciones fueron ofrecidas por miembros del gremio que agrupa a los agrinosores de la región nordeste, tras la denuncia de la situación con la oficina de registro de títulos. A Sodagrin, de parte de su presidente Víctor Martínez y Wilton Arias, extendieron este documento de cuatro puntitos que hay aquí, en el cual que establece que no se puede incumplir el plazo de 45 días para dar una respuesta, el incumplimiento de las fechas de entrega de los documentos, que se están perdiendo documentos aquí dentro del registro de títulos, es decir, se están traspapelando los expedientes. Exigimos que se dé solución a la condición que nosotros estamos padeciendo desde hace ya casi un año. A partir de que entró en vigencia las resoluciones que deslizaban el deslinde, el registro de títulos de San Francisco de Macorís ha dejado de funcionar de forma eficiente. Y nosotros necesitamos una respuesta inmediata. Bueno, nosotros seguiremos escalando, no solamente reclamaremos aquí en el registro provincial, nosotros iremos ya, como anteriormente depositamos el documento que nos recibieron aquí, a la Dirección Nacional del Registro de Títulos. Nosotros como Directiva Nacional estaremos tocando la puerta de la Directora del Registro de Títulos Nacional para que ella vea que nosotros estamos en estos reclamos y que nos dé una respuesta, ya que en cierto caso a la directora provincial se le escapa de las manos decirnos los resultados y las posibles soluciones a esos inconvenientes. Hacen un llamado a las autoridades a intervenir de forma directa en la problemática. En ITN, Joanny Paulín.